Hola chicos, yo no sé ustedes, pero esta es la cara con la que yo me despierto todos los días. No me había dado cuenta que traía mucha ojera hasta ahorita que me miré ahí en el video, pero bueno, ya me lavé mi carita, ya me lavé los dientes, como ya pudieron haberlo visto por el título. Este video es un día conmigo, un día en mi vida, y lo que yo voy a comenzar haciendo va a ser ponerme mi contorno de ojos, porque sí, les digo que no sé por qué traigo tantas ojeras. Me voy a poner un poquito, esto es lo que yo hago todas las mañanas. Y ya que me pongo mi suerito, bueno, mi contorno de ojos, me voy a estar poniendo este suerito de la línea de Natura. Ahorita chicos, les acabo de publicar un video de un haul de Shein, pero es súper temprano. La verdad es que creo que todo el mundo lo va a ver más al rato, ya que se despierta o no sé. Pero si vean, eso también me lo pongo aquí en el cuello. Se siente súper rico. Les estoy grabando esto porque en mi Instagram siempre me dicen, perdón, que quieren. Ahora me voy a aplicar un poquito de protector solar. Pero en mi Instagram siempre me dicen que quieren que les grabe un día conmigo, o que los traiga como que en mi día. Y pues, ahora llegó el día. Aunque no salga de mi casa, me gusta aplicar un protector solar. No sé por qué, pero a mí me gusta. Y pues, bueno, yo chicos, en las mañanas, aunque esté aquí en mi casa, a mí me gusta como quedarme una arregladita. Porque no me gusta andar así todo el día. Como que no, me voy a enchinar poquito mis pestañas. Y poquito ruborcito. O quizás poquito polvo, porque como voy a estar grabando todo el día, pues no me quiero ver tan mal. Pero prácticamente esa es mi rutina de la mañana. Y me lavo la cara con este jabón. Pero sí, me voy a dar como que una manita de gato bien pequeñita. Y ahorita continúo con ustedes. Chicos, como ya pudieron ver, me di una manita de gato. Literalmente, yo siempre me tomo 5 o 10 minutos para mí. En las mañanas para arreglarme un poquito. Y disculpen los perros, pero es bien temprano. Bueno, son como las 8 de la mañana. Otra cosa también es que yo amo las mañanas. Yo no sé ustedes, pero yo siempre me despierto como a las 7, 7 y media. Porque, aunque no tenga nada que hacer. Porque a mí me gusta como que empezar mi día desde temprano. Pero sí, les digo que esta rutina que hice de aplicarme mis productos, mi contorno de ojos, bloqueador. Y ya después ponerme aquí poquito corrector. Si se pueden dar cuenta, aquí se me ve muy blanco porque no traigo base. Y nada más me puse bien poquito polvo de este de Shein. Con una esponjita. Solamente, si se pueden dar cuenta, todavía se me notan todos mis granitos. Pero, solamente como para no verme tan mal. Yo siento que a mí me motiva mucho el arreglarme un poquito en las mañanas, como les digo, de pérdida. Dedicarme 5 minutos para mí. Y también me gusta ponerme mucho rubor. Porque siento que esto me hace como que despertar. En mis pestañitas chiquitas me puse bien poquito rímel. Y nomás me las enrizo poquito. Y mi labialcito de Shein. Que ya saben que es el que me pongo todos los días. Pero si ven, ya así, literalmente, yo me voy a bajar a desayunar. A limpiar mi casa. Y pues aquí las voy a traer todo el día conmigo. Ahorita les voy a enseñar qué es lo que vamos a estar desayunando. Bueno, qué es lo que voy a desayunar. Y también ustedes me han dicho que quieren que les muestre qué como en un día. Y pues este creo que va a ser ese video donde yo les muestre como que qué es lo que como en todo el día. Así que vámonos para abajo. Porque yo ya tengo hambre. Esa es otra cosa que yo tengo. En cuanto me despierto, yo ya tengo mucha hambre. Así que vámonos para abajo. Chicas, antes de irme para abajo, también les quiero decir que a mí me encanta iniciar mi día súper olorosa. Y últimamente he estado utilizando este perfume. Y no manchen, lo amo. Y pues me voy a poner poquito. Porque a mí, eso sí, me encanta comenzar mi día súper limpia y olorosa. Chicos, para serles bien honesta, no bombón, para serles bien honesta, ya pasaron como 40 minutos y no es que un poquito más de cuando les dije que ya iba a desayunar. Porque yo no sé ustedes, pero yo tengo una obsesión por sentarme a comer y que la casa esté impecable, muchachas. Y casi siempre me gusta limpiar por las noches, pero anoche no lo hice. Y pues ahorita, en la mañana, pues literalmente lo tenía que hacer. Y ya me puse a limpiar, ya barrilla, trapé, echar, eché, perdón, a lavar ropa, a la lavadora. Ya saben ustedes cosas de amas de casa. Y pues ya mi casa quedó súper limpia. De verdad es que huele ya súper bonito. Y ahora sí, por fin, ya me voy a hacer mi desayuno. Esto, ahorita, de hecho, estaba leyendo un comentario en un video que les subí. Que sí, ¿por qué no les digo qué es lo que como en un día? Yo soy como cualquier persona normal que no es fit. Porque yo no tengo dietas, yo no tengo como que planes alimenticios. Lo único que sí es que ahorita que entró el 2022, siento que he tratado de comer un poquito más saludable o por lo menos reducir mucho las porciones de las comidas, del azúcar, de los refrescos y todo eso. Pero en sí en sí, una dieta, pues yo no tengo. Igualmente les voy a compartir, ya se me cansó el brazo. Igualmente les voy a estar compartiendo qué es lo que como en un día. Como les digo, voy a tratar de comer un poquito más saludable. Y pues eso es lo que ustedes van a estar viendo. Y pues ya me voy a hacer mi desayuno. No sé qué me voy a hacer, ahorita les muestro qué es lo que voy a desayunar. Y después de que haga desayuno y que la comida se me baje, voy a tratar de hacer un poquito de ejercicio, muchachas. También tengo así como de que una semana tratando de hacer ejercicio, porque yo la verdad es que no hago ejercicio todos los días. No siempre puedo, pero estoy tratando mínimo tres veces por semana, cuatro veces por semana. Y algo que me ayuda muchísimo. Tampoco tengo como que una rutina, pero pues de pérdida. No sé, caminar, bailar, trotar, hacer pesas, lo que sea. También otra cosa que me ayuda muchísimo es que desde que me despierto me pongo mi ropa. Vean, les digo que desde que amanece me gusta traer mi ropa deportiva. Voy a hacer ejercicio. Vean, traigo una mallita, porque siento que así me motivo. Como llanto cambiada, ya siento que rápidamente puedo como que hacer algo. Pongo videos en internet y ya más o menos como que sigo la rutina. Pero sí les digo que eso es una nueva mentalidad, una nueva vida que estoy tratando de llevar a cabo. Y pues ahí vamos poco a poquito, pero pues ya sin hablar más, vamos a desayunar. Ok, muchachas, y ya me serví mi desayuno. Son dos huevitos picaditos y una sola tortillita de maíz. Yo siempre le pongo que aguacate o tomate, pero la verdad es que ahorita no tenía verdura. Y siempre me gusta, no sé por qué comer mucho rábano, no sé, pero me encanta. Y por acá tengo ya mi velita, que esta no me falta todas las mañanas. Y un cafecito, ahora sí le puse poquita leche porque no se me antojaba como que todo negro. Pero sí, esto es lo que voy a estar desayunando. Y por acá, esta es la tapadera de la vela, por acá tengo mi agenda y mi libreto donde anoto todo lo que tengo que hacer. Y pues aquí me pongo a checar mis citas. Mientras estoy desayunando, siento que mato dos pájaros de un solo tiro. Así que, buen provecho. Y pues, bueno chicos, aquí me voy a estar terminando mi cafecito que me sobró. Y me voy a esperar un rato más, no sé, 30 minutos, una hora, no sé, para ponerme a hacer un poquito de ejercicio, porque pues obviamente no voy a ser así tan llena, porque pues sí me quedé llenita. Y también quiero decirles que el tiempo se pasa demasiado rápido. Si se pueden dar cuenta, bueno, no se dan cuenta, pero les comenté que comencé a grabar a las 8 de la mañana y ya ahorita ya son más de las 10 de la mañana, si no es que casi las 11. La verdad es que, y eso que no tengo bebés, y eso que estoy sola, completamente sola, pero en mi lista siempre hay muchas cosas por hacer, porque la verdad es que nadie me obliga, muchachas, yo siempre pienso eso, que si por mí fuera, como ya no tengo responsabilidades o alguien que me diga algo, si por mí fuera yo me podría quedar despierta, perdón, dormida o en la cama hasta las 2 de la tarde, que mi esposo llega a las 3 de la tarde, pero no, yo a las 7 de la mañana ya estoy despierta y me pongo a hacer miles de cosas. Pero pues a mí la verdad es que me gusta sentirme productiva y siempre hago una lista de cosas y la verdad es que esa lista sí está un poquitito pesada, pero al final del día me siento bien porque siento que cumplo con todo lo que quiero hacer, me siento productiva y pues hago lo que más me gusta, pero sí, les digo que ahorita me voy a estar acabando mi cafecito mientras veo algunos videos en YouTube y pues en lo que se me baja la comida, me voy a sentar un ratito y ya más al ratito pues ya voy a hacer ejercicio, ok, pero pues sí, hasta aquí va como que mi mañana, ya este ratito, hoy no sé si escuchan que la aladora ya está pitando, pero ya tengo que sacar la ropa, iba a decir que este ratito ya lo iba a agarrar para mí, pero voy a tender la ropa y ya me voy a quedar un ratito ahí descansando y ya lo que sigue de aquí pues es hacer una rutina de ejercicio porque eso también me hace sentir como que bien, así que pues vamos a hacerlo. Salud si ustedes también se están tomando su cafecito viéndome. Ahorita les voy a enseñar a mi perra porque aquí la traigo en los pies, literalmente me está mordiendo, pero ahorita se las voy a mostrar. Vean chicas, ¿se acuerdan que se las mostré en un video? Creo que en diciembre fue, estaba súper chiquita y ya creció mucho. Vean qué hermosa y esos pelos ya le tapan los ojos, está temblando literalmente porque es bien miedosa, pero esta es mi compañerita, la que me acompaña todos los días, pero quiero que vean qué gigante está. Se llama Bombón y pues ella es la que me hace compañía todos los días. Ayer la bañé, así que está súper limpiecita. Bueno, aunque no dura limpia, veanle las patas como las trae todas sucias, pero sí, esta es la única que me hace un despapalle en mi casita. Ahora, vean, esta es mi perrita Bombón. Vean chicas, antes de irme para arriba y mostrarles dónde es donde yo hago mi ejercicio, me voy a estar llevando estos dos botes llenos de agua. Son estos de la marca de Timmy y cada uno es de medio litro, así que con los dos pues ya se completa un litro. Y es más o menos lo que trato de terminarme en este ratito que voy a hacer ejercicio, ¿ok? Chicas, les voy a enseñar dónde es el lugarcito donde yo me pongo a hacer ejercicio. Ya les comenté que solamente busco videos en internet, así que no tengo una rutina como que súper fuerte o súper planeada. Solamente trato de mover mi cuerpo unos 20 minutos al día. Y como les comenté, esto llevo poquito haciéndolo, creo que una semana o dos, no lo sé. Pero, pues ahí vamos poco a poquito. Quisiera acostumbrarme, la verdad, a hacer ejercicio diariamente. Y lo único que utilizo es un tapete y estas pesitas que compré en Mercado Libre y una pesita más grande. Y pues aquí literalmente, vean, acá están todas las cosas que le subí en el Hold the Shein. Y pues aquí es donde yo me pongo a hacer mis ejercicios. Entonces, esto se los muestro para que ustedes vean que no necesitan como que... Si no pueden ir al gimnasio o no necesitan de mucho. Y si yo no tuviera esto, la verdad es que solamente me pusiera a brincar la cuerda o a ir a correr o algo así. Pero más que el verse bien, es sentirse bien con uno mismo y también por salud, muchachas. Así que traten de mover su cuerpo de perder unos 15 o 20 minutos al día. Créanme que con eso va a ser suficiente. Y pues yo es lo que me voy a poner a estar haciendo. Y no se los puedo grabar, muchachas, porque yo grabo con mi celular y literalmente aquí en mi teléfono es donde yo pongo los videos en YouTube. Y solamente en el buscador pongo cardio o ejercicios, pues no sé, para abdomen, para pierna. Oh my God, chicas, ya terminé. Literal, pueden ver mi cara de devastación. Bueno, esos perros no sé qué carga, pero yo no sé si soy la única a la que le pasa o yo creo que a todas, no sé. Vean, el poquito de maquillaje que me eché, pues ya valió que eso. Y yo sé que en los comentarios van a decir, ¿para qué te maquillas para hacer ejercicio? Yo no me maquillo para hacer ejercicio, yo me maquillo para empezar mi día. Ya lo que vaya saliendo en el día bien y lo que no tan bien. Pero yo, chicas, literal, termino de hacer ejercicio con demasiada hambre. Yo sé que siempre me preguntan que si hago ejercicio, que si hago dieta, que no sé qué. Y este video es para mostrarles una rutina de mi vida real, un día conmigo real. Yo, como les digo, no tengo una dieta estricta, pero lo que he tratado de hacer últimamente, como ya se los comenté, ha sido comer saludable, tomar mucha agua, tratar de hacer, como les comenté, un poquito de ejercicio al día. O sea, si no puedo mucho, pues con 15 minutos que haga, o 20, 25, no sé. Pues para mí está bien. Y ahorita, como me dio hambre, y siempre termino con hambre, lo que voy a hacer va a hacerme como un smoothie, un batido, o no sé cómo le digan ustedes, de fresa. Porque desde la mañana traigo antojo de comer fresas. Pero pues para quitarme ese antojo me voy a hacer como que un batido de fresa. Y no sé qué voy a hacer de comida, no sé si voy a hacer comida, porque se me están antojando. No sé qué se me antojan, si unas gorditas. Y pues ahí es donde les digo que pues no tengo una dieta estricta. Pero, si no hago gorditas, ahorita les voy a mostrar qué es lo que voy a hacer de comida. Porque si saqué a descongelar, qué pollo, qué carne y cosas así. Pero pues sí, literal, como les digo, trato de comer como que poquito de todo. Igual ahorita les voy a mostrar qué es lo que voy a comer. Y también ahorita les muestro mi smoothie. Y les comento bien qué fue todo lo que le puse al smoothie o al licuado. Ok, pero pues ya, ya acabé. Más al ratito también. Eso quiere decirles que más tarde, muchachas, aquí ando enseñando el chicharrón. Pero más tarde quiero pintarme el cabello. Por aquí tengo una pintura de caja que compré en la ley, en el súper, o no sé dónde lo compré. Y también quiero más tarde hacerme el planchado de la ceja. Vean, yo no traigo para nada pintada mi ceja. Vean. Y quiero hacerme el planchado de ceja y pintarme el cabello. Pero eso ya va a ser en la tarde, ya que como que me relaje con un cafecito. Van a ser como que un ratito para mí. Pero sí, ahorita voy a irme para abajo otra vez. Me voy a hacer mi batido. Y le voy a preguntar a mi esposo primero que sí, qué quiere comer él. Y pues ya ahí me adapto a comer yo también de su comida. Pero pues como que más poquito. Y pues ahorita le voy a hablar y le voy a preguntar qué es lo que va a querer comer. O si quiere que mande traer algo. Ya depende de lo que me diga él. Pues ya ahí al ratito les muestro qué es lo que voy a comer el día de hoy. Ok. Vámonos para abajo. Ok. Y pues vean, muchachas, aquí quedó mi snack. Esto lo voy a agarrar como un snack de la mañana. La verdad es que tenía demasiado antojo de algo súper dulce. Como de un frappé de unas fresas con crema, no sé. Y pues me hice este licuado que le puse leche de almendras, avena, fresas y miel. Y pues lo revolví todo en la licuadora. Y ya pues en la parte de arriba nada más le puse poquita granola y unos trocitos de fresa. Y pues es lo que me voy a estar tomando mientras está lo de la comida o mientras hago la comida. Así que aquí tengo yo una cucharita para comerme esto. Así que buen provecho. Y pues bueno, muchachas, yo no sé ustedes, pero para mí eso de las 3 de la tarde después de comer es la hora en la que me da sueño. Y de verdad es que a mí me gusta escuchar a mi cuerpo. Si mi cuerpo quiere descansar, yo le doy pues un ratito de descanso de pérdida. Que duerma una hora máximo, por lo mucho dos. Porque como les digo, todavía tengo varias cosas por hacerme. Quiero pintar mi cabello. Y así, y pues tampoco no me gusta dormir mucho en el día. Porque pues en la noche no puedo dormir bien. Pero sí, esta hora es la que me acuesto a relajarme un ratito. Y quizás me duerma. Esto que les estoy mostrando es como que mi rutina de siempre entre semana. Los fines de semana es completamente diferente. Pero ahorita quizás me duerma un ratito, la verdad. Porque esa comida así me dio sueño. Y ya no les hablé. Pero ya ven que les dije que iba a pedir gordita. Así que no sé qué, pues no, no me arrepentí. Porque como les digo, estoy tratando de comer saludable. Y pues todavía si fuera un domingo sí me las hubiera pedido. Pero pues apenas estamos a martes. Así que pues me hice esa carnita con verdura. Y pues ya vieron que me comí una tortillita con un vaso de agua. Y pues esa fue mi comida. Pero sí, ahorita quizás como les digo me duermo una pequeña siesta. Y ya que me despierte al ratito ahí las saludo, ¿ok? Para mí quizás sea una hora, pero para ustedes va a ser ni un minuto. Bueno, ni un segundo. Ok, chicas. Quiero mostrarles que ahorita fui a la tienda. No les grabé porque dejé mi celular cargando. Pero, por cierto, ya me desperté de mi sueñito que me eché. Pero fui a comprar estas cositas. Son como snacks. Vean, me compré este chocolate. Cero. Estas obleas. Son snacks saludables. Porque pues ya les digo que ando queriendo comer más saludable. Y estas sabritas, la verdad es que vean, son cero grasa. Y no están tan buenas como las sabritas normales. Pero siento que sí podemos engañar muy bien a la mente. Y esta leche porque me queda poquita. Y ahorita me voy a estar haciendo un café frío a las rocas o algo así. Y pues necesitaba leche de esta. Así que fui a comprar estas cosas. Ahorita me voy a hacer mi cafecito. Y me voy a pintar mi cabello. Ya ven, perdón que les comenté que quería hacerlo. Ok muchachas, les voy a estar mostrando mi snack de la tarde. Disculpen que los dos no están mojados. Pero los acabo de lavar. Y vean, aquí me serví en mi taza poquita leche. Bueno, una taza de leche. De almendra. Y aquí en este vasito, en poquita agua disolví. Dos cucharaditas de esta de café. Y esto lo voy a estar poniendo aquí. Y solamente de azúcar le voy a estar poniendo un sobrecito de esplenda. Y pues esto es todo mi snack. A mí en la tarde la verdad es que se me antoja mucho. Ahorita ya son como las cinco pasaditas de la tarde. Pero sí, a mí en la tarde la verdad es que se me antoja mucho el café. Y pues este, vean qué hermoso, es café frío. Mi taza, como les digo, la acabo de lavar, pero sí, vean. Y pues para que no esté fuerte ni agro, pues nada más le he hecho un sobrecito de esplenda. Y este va a ser prácticamente todo mi snack de la tarde. Y ya pues en la cena, ahí les voy a mostrar más al ratito. Pero me voy a subir mi cafecito porque allá arriba es donde me voy a estar pintando mi cabello y haciéndome mi planchado de ceja. Vean chicas, me voy a estar pintando mi cabello con este tinte de caja en el número 10, negro. Yo casi siempre utilizo pintura de tubo, pero esta la tenía aquí desde hace ratito ya que la compré en el súper. Y pues ya creo que es hora de pintármelo. Y es lo que voy a estar haciendo mientras me tomo mi cafecito. Me voy a pintar el cabello viendo unos videos y pues sí, aquí tomándome mi snack de la tarde. Mientras veo videos bien a gusto. Ok chicas, aquí ya me estoy haciendo mi planchado de cejas. Yo sé que se ve raro, pero pues es todo un proceso. Aquí en lo del cabello, vean, aquí me quedó como que manchado de negro. Ya casi me arranqué la cabeza y literalmente no se me quitó. Pero pues ya mi cabello ya quedó listo. Traigo una playera súper gigante. Porque pues ya es de noche, ya con esta yo creo que me voy a dormir. Pero pues sí, es lo que ando haciendo. Mi planchado de ceja, ahorita les voy a mostrar con qué es con lo que yo me la hago. Ok. Vean muchachas, esta es la caja de donde vienen los tres tubitos para hacerme el laminado de ceja. Yo compro esta en Mercado Libre, cuesta como $300 y feria. Pero he visto que en otros lados la venden mucho más barata. Pero pues sí, a mí se me facilita mucho más conseguirla en Mercado Libre. Y adentro de esta caja, chicas, quiero mostrarles que... Ahí van a ver todo mi skin care. Pero adentro vienen estos tres tubitos, vean. Y pues aquí está el paso número uno, el paso número dos y el paso número tres. Entonces, está súper fácil de hacer. Aquí adentro viene todo como es que se hace. Aquí adentro viene como que el instructivo. Pero sí, con este es con el que yo me hago mi laminado de ceja. Chicas, les quiero mostrar que el paso uno ya me lo puse y ya me lo quité. Solamente aplico, perdón, las cremitas y cepillo toda mi ceja hacia arriba. Así, vean. No importa que se vea así de fea, pero eso es para que queden así bien planchaditas. Y yo ya voy en el paso número dos. Y esa cajita trae estos papelitos. Y pues literalmente nada más me pongo aquí los papelitos y los aplasto súper bien. Esto lo voy a dejar por 10 minutos. Y ya el último que voy a aplicar es el paso número tres y ese ya no me lo voy a estar retirando, ¿ok? Pero igual si quieren un video súper explicado de cómo me hago mi laminado de ceja, díganmelo aquí abajito en los comentarios para grabárselos. Y les digo que ya voy en el paso número dos. Estos papelitos los voy a dejar 10 minutos, los voy a quitar y con un algodoncito mojadito solamente limpio mi ceja. Me aplico el tubito número tres y este ya voy a dormir con él, ¿ok? Este no lo voy a retirar y ya para mañana, perdón, yo voy a tener mis cejas bien planchaditas. No es difícil, por si ustedes también se lo quieren hacer, no es para nada difícil. Y queda súper bonito. Y pues bueno, mientras pasan los minutitos, vamos a platicar un poquitito que quiero que me digan en los comentarios. Yo sé que ustedes siempre me piden como que vlogs o videos de mis día a día, pero es que la verdad es que no hago mucho, muchachos, pero si a ustedes les gusta este tipo de videos, aunque nada más esté encerrada en mi casa o solita o cosas así, ustedes díganmelo. De vez en cuando sí voy que de compras o a las uñas o cosas así. Y ahí es cuando sí les podría grabar, pero en días como este, yo para el día de hoy, yo literalmente ya tenía planeado que me iba a estar pintando mi cabello y haciéndome mi laminado porque pues esas dos cosas ya me hacían falta. Pero pues sí, ahí abajito ustedes escríbanme en los comentarios. Y ya como les digo, ya es de noche, son las siete de la noche ya. Y a mí me gusta cenar como a eso de las ocho o nueve para acostarme y pues tratar de dormirme temprano, muchachos, porque ya les comenté que a mí me gusta despertarme bien temprano y pues por lo tanto tengo que dormirme temprano. Y ahorita les voy a mostrar lo que voy a cenar. No va a ser la gran cosa. Creo que me voy a hacer un licuado o si no, me voy a hacer como que dos tostaditas de frijol. Algo súper equis y súper básico. Nada pesado, nada muy grasoso. Que si por mí fuera, la verdad es que me hiciera una hamburguesa. Sí, les digo que si por mí fuera me hiciera una hamburguesa. Pero pues vamos a tratar de evitar un poquito esas cosas. Pero pues sí, aquí ya nada más estoy esperando que pasen los minutos. Y en todo el transcurso del día de todas las cosas que ustedes ven, yo siempre estoy con mi celular viendo videos, chicas. La verdad es que me encanta y también siento que de ahí agarro motivación. Y pues sí, no sé si aquí en este video hablarles un poquitito de mi cabello, porque es otra cosa que siempre me preguntan. Ahorita, si se dan cuenta, nada más me lo pinté y no me apliqué absolutamente nada. Lo único que me puse fue esta crema para peinar, para cepillármelo y que el cepillo pues me entrara así súper bien. Pero pues productos y eso absolutamente nada. Mi cabello es muy manejable, muy fácil de cuidar, la verdad. Bueno, muchachas, como pueden ver, ya acabé de hacerme mi laminado de ceja. Esta no es la forma que va a quedar, pero siempre que se pongan el paso número 3, déjensela, déjensela, perdón, lo más paradas que puedan los pelitos, para que literalmente se alacien, no los doblen ni nada de eso, porque no se va a ver como que súper planchada, o por lo menos así es como a mí me funciona. Yo no sé cómo les funcione a todas ustedes, pero también quiero decirles que se mira como que bien brillosa, porque me dejé una cremita puesta. Ya para mañana la ceja va a amanecer súper bien, pero si vean, así es como ya me la dejo y pues ya literalmente ya estoy lista para irme a dormir. Ahorita nada más por último les voy a enseñar mi cena y ya este video pues ya quedaría hasta aquí. Así que estamos pendientes con enseñarles lo que voy a cenar ahorita. Y me gustaría que me dijeran qué les pareció este video, si les gustó pasar todo un día conmigo, acompañarme, que vieran y conocieran un poquito más de mis rutinas, de cuáles son las comidas que yo pues como durante todo el día. Díganme ahí abajito en los comentarios. Ya saben que yo siempre les contesto a todas aquí cuando me dejan comentarios, pero sí disfruté hacer mucho este video. Espero que también a ustedes les haya gustado. Y aquí ya por último ya van a estar viendo mi cena, mi mini cena, porque como les digo no voy a cenar demasiado o alguna cosa súper extraña. Y no con esto quiero decir que todos los días como igual, porque la verdad es que no. Hay días en los que literalmente como mal o trabajo y no tengo tiempo como de que prepararme mis comidas. Pero este fue un día súper relax, un día conmigo. Ya saben, perdón, que las quiero mucho y que nos vamos a estar viendo aquí muy pronto en un próximo video. Bye.